de todo esto maravilloso, increíble, padrísimo, no me canso decirlo, no me canso decirlo amigos la verdad y quiero, esto lo hago para que ustedes también pues disfruten de esto aunque sea por si ustedes no tienen la oportunidad de venir de venir realmente a este lado queremos que ustedes se lleven este recuerdo de pérdida que lo vieron aquí con nosotros y pues lo hago con gusto amigos lo hago con mucha emoción que ustedes también conozcan lo que es Baja California Sur, Guerrero Negro Gracias por ver el video como se ve la el agua roja esto se supone amigos que nos están diciendo que es porque está demasiado salada, demasiado concentrado y por eso se ve así de roja, nos la probamos ayer ya vieron ustedes y está súper súper salada, más salada que lo normal amigos está más salada a ver pruébala, no ya la probé, así chúpate la mano, chúpate la mano, un dedito así nomás, no, ya yo me he chupado, no se ha llorado, es exagerado, a ver, hey amigos miren estamos aquí en unas rocas de sal, la verdad que se ve bien chido amigos, como que ustedes sintieron lo que es el brillo, a ver la paloma, paloma, esta es, mira la diferencia, esta está más como esponja, como sal fina y ya esta, si ven ustedes el brillo que tiene es impresionante, está como si fuera un diamante, verdad vale, se ve como si fuera un diamante, la verdad que está muy muy padre, de verdad vale, miren la paloma, esa paloma ya todavía robó mucha cámara, si, es la, mira, el pantalón, la como se llama, la modelo, la modelo si, la protagonista siempre de, de todo aquí, amigos, pero esto es roca, y está fría, es una roca de sal, si, si, miren, a ver quien se sube a la punta, yo, a ver ayúdame Javi, y ahora, ayúdame a bajar, si, quítame, la piedra, la verdad se ve increíble, se ve impresionante, como si fuera un diamante, yo creo que si esa piedra la pulieran, la dejaran bien limpia, o hicieran una bola, y la tuvieras en tu casa, la verdad se vería perroncísimo, como si fuera un diamante, eh, miren, volvemos aquí a lo que es el agua, entonces, a este vaso cristalizador, le inyectan un metro y medio de agua, de mar, para que cosechen un metro, cosechen un solo metro, pero mira como se va formando, aquí la, lo que le ayuda mucho a la sal, es que aquí hace mucho viento, y que hace el viento, empieza a golpetear, ajá, y la va evaporando, pues, por eso, pero mire, ya, ya, ya está la siembra por abajo, ok, ya se va cristalizando, entonces, como quien dice, siembran la sal, el agua, pues, y el agua, o sea, vienen y echan el agua aquí, y ahí lo dejan un año medio, un año, y al año vienen y cosechan, órale, pero fíjate lo que es la naturaleza, se va formando por, por base de cuadritos, de cuadritos, verdad, sí, 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 no, yo, cada que vengo, me quedo, impresionado de todo esto, porque como es la naturaleza, esa es la máquina cargadora, hey amigos, ya estamos acá en otro lado, la verdad que si ustedes vienen aquí de este lado, no saben lo increíble, yo lo que yo les estoy diciendo, no es nada comparado con lo que realmente se ve aquí, realmente es otra cosa, algo muy maravilloso, miren, como está este lugar, como si estuviéramos en las nubes, como si estuviéramos en el avión allá volando, y ves las nubes de arriba, la verdad es increíble, y vieran los picos, como brillan, como les digo, parece diamante, realmente, un diamante en bruto, que ustedes pueden tocar, pueden agarrar, pueden tener esta experiencia, miren la paloma, la verdad es que, a ver paloma, enséñalo, está durísimo amigos, como una piedra, les digo, yo creo que si lo puliéramos, sería un diamante, realmente, esto parece nubes, realmente tienen que vivir la experiencia, como les digo, a nosotros nos costó un poco de trabajo, pero al final lo hemos logrado, y créanme que es impresionante, ustedes no saben lo emocionante que se siente, lo padre, esta persona nos está cobrando 1200 pesos por 4 personas, depende, cambian los precios, a veces puede variar un poquito más caro, pero vale la pena, la verdad, vale la pena pagarlos, y ver lo increíble que está esto, probablemente pueda salir un poco más caro, pero sí, es súper, súper recomendable, eso paloma, ¿qué te parece paloma? Increíble, ¿verdad? Vale la pena venir, vale la pena amigos, tómense su tiempo, la verdad, si están en Tijuana, si vienen de Los Cabos, vale la pena venirse y hacer una parada aquí en Guerrero Negro, algo chido, esto es lo que tienen que venir a visitar, espérenla, vale, va a ser un tic-tac amigos, miren amigos, lo que les voy a comentar ahorita, lo que va a ser esta máquina, esta máquina descargadora, son tres cosas que se deben de hacer aquí, como ustedes ya saben, lo que es esta hilera que se ve aquí, hay una máquina que viene allá, que viene aflojando, viene haciendo como lo que es el surco, o lo que es el cerrito aquí, el borde, viene haciendo lo que es el borde, y esa máquina se lo viene como quien dice, se lo viene tragando y lo viene echando arriba de un carro que viene allá enseguida, que es una máquina cargadora, entonces esto lo viene recogiendo, todo esto, todo esto lo va a recoger, y al final lo va a echar ahorita a una máquina, ahorita para que ustedes vean como lo hace, y también pues nosotros vamos a ver esa experiencia, que es increíble, no tengo a la vez, no tengo palabras para decir lo que es impresionante, ahorita lo vamos a ver, allá viene la máquina, ahorita se va a poner ahí, y esta máquina va a empezar a caminar, y va a empezar a recoger lo que es la sal, y la va a echar ahí, y de ahí la transportan a otro lado, ahorita les vamos a decir a donde es donde la transportan, y donde es donde la llevan, para seguir haciendo el proceso de lo que es la sal. Paloma, cámara lenta. Miren amigos, ahora ya les estamos comentando, como les venía diciendo, esta máquina es la que viene recogiendo, y en aquel lado es lo que la están cargando, ella va a transportarlo a otro lado, como les estaba comentando. como les estaba comentando, miren como ella viene recogiendo lo que es la sal. Ándale, ponte la camisa. Esto para la agresión. Ey amigos, como acaban de ver, ya el cerrito de sal, ya no está, ya se lo llevó lo que es la máquina, ya vienen y cargan, después sigue llegando otra máquina, y siguen cargando, y así sucesivamente, la máquina que pasó primero, es la que viene haciendo lo que es esta línea, ahorita está pequeña, yo creo que es como un círculo que va dando alrededor, y lo vuelve a hacer, ahorita ya lo está haciendo otro nuevo, y así se la va llevando, y así siguen haciendo el proceso de lo que es la sal. Así que, amigos, hay que seguirle, vamos más adelante. ¿Van a robar como 20 kilos? Sí, hombre, ya. Para mi tía Jandín, para mi tía Grecia, para mi tía Cris, para mi tía Jandín. Esto es un recuerdo que se va a llevar la paloma. Amigos, después de una pequeña asoleada, un pequeño refrigerio, un pequeño refresco, ya la paloma anda cansada, allá está el team. Está muy padre. Está chido, amigo. Hey, amigos, otra sorpresa más, o algo, otra vez, algo chido, algo que vale la pena, algo que, ahorita se lo voy a mostrar, y ustedes me dicen si no está chido. ¡Paloma! ¿Creen que les va a gustar eso que les voy a enseñar? ¿Qué? Oye, sí, la paloma se hundió, miren, amigos, es que está todavía, miren, amigos, se los voy a mostrar a la una, a las dos, y a las tres. ¡Tarán! Amigos, es algo súper padrísimo, no saben cómo, cómo estábamos emocionados. La paloma, amigos, miren. ¡Eh! ¿Qué? ¿Está duro? Amigos, miren. Esta es, es sal, 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 sal. Ahorita les voy a explicar por qué está esta sal aquí. Ahorita vamos a esperar a que venga la persona. Aquí me quiero acostar. Aquí nos vamos a acostar, amigos. La verdad, está duro como si fuera... Y esto, esto, créanme que ya está, eh, eh, como, como si fuera arroz echado aquí, pero se vuelve a compactar. ¡Corre, háblame! ¡Qué hambre! Amigos, nos vamos a ir porque ahí viene una máquina que el señor quiere que veamos, y si él quiere que veamos es porque es algo padre, algo chido, él ya sabe, este... ¡Corre, paloma! ¡Corre, paloma! Amigos. ¿Eh? ¡Ah, muy chido! ¿Por qué, no? Sí, horrible. Tú no sabes. Ahí grabé. ¿Qué es esto? Miren, amigos, ahí va a bajar lo que es la sal, y aquí se va al proceso de lavado. Miren, a la una. ¡Ya la va tirando! ¿Ya la va tirando? ¡Ah, ya la va tirando, amigos! ¡Ya la va tirando! ¡Acércalo más! ¡Acércale! ¡Oh, Dios mío! Abren lo que es la... Como dice uno aquí, ¿no? Abre lo que es la panza ahí, y ahí la va tirando. A ver si la empezamos a ver, él se la va a tirar más adelante. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, miren. Cómo se va quitando el cerro de arriba. Abren lo que es las compuertas de abajo, y aquí viene saliendo la sal. Entonces, miren, si ustedes toman cómo va saliendo la sala ahí, es un proceso de lavado rápido que se hace, y de ahí la mandan por unas bandas, y esas bandas las van a caer ahí arriba. Allá arriba hay otra máquina que ya la transporta en los trailers, y ahora sí se va a su lugar de origen. Paloma, mira, miren amigos, esto es lo que yo les digo, este es como un diamante, diamante en bruto, está súper, a ver, a ver Paloma, mira, qué padre se ve ese. A ver, enciendalo, mira. Sabe a azúcar. Azúcar morena, no sal morena. Mira, ahí brilla machín, eh. Amigos, esto está súper increíble. Está duro. Se me arroja el diente. Digo que si lo pulieran, se vería bien chingón este. Me va a gustar. Wow. Hey amigos, ya estamos de acá de vuelta, y como ven, estamos del otro extremo del cerrito de sal, y la verdad está grandísimo, está grande el recorrido que nos aventamos, es muy largo, y aquí al otro lado, la verdad está muy lejos, es un cerro impresionante de sal, como le dice el señor, es el Everest, Everest de sal, y la verdad sí, está muy grande. Amigos, estamos acá del otro lado, entonces, ahorita el proceso que están haciendo, miren, viene de allá, cuando no están lo que son los dark, que le llaman, no, este, góndolas creo que le llaman, góndolas, ahorita las están cargando, son como barcos, este, o contenedores, grandes, aquí si los ustedes los pueden ver, esperemos si se vea un poquito, este, son barcos que son puros cuadros, donde estos barcos son los que los están jalando, y los llevan a lo que es una isla, isla de cedros, la isla de cedros está, me dice que se hacen de 10 a 15 días para llegar allá, de allá se transportan en otros barcos, igual se llevan para Japón, para Estados Unidos, para muchas partes del mundo, esta sal, así que es la mayor empresa transportadora de sal, así que está muy, muy impresionante, trabajan todos los días, descansan domingo solamente, pero algunos, no todos, y no paran de trabajar todos los días, son tres turnos los que hacen, y todo el tiempo están cargando, ahorita ya se están llenando los contenedores, estos, la verdad tiene un nombre, pero no lo recuerdo, son contenedores donde echan la sal, y de aquí mismo los están jalando, así que allá está otro, miren allá, pero ese, me dicen que allá los están reparando, allá les hacen las cosas que tienen que hacerle, pintura, todo, entonces, esta es la máquina que viene desde allá, cuando no hay estos contenedores aquí, la avientan acá arriba, y cuando, en algún momento que no se saque la sal de allá del principio, donde nosotros venimos, agarran sal de aquí, de aquí la están vaciando, aquí se ve una, una banda, y esa banda la avientan ahí, y la banda lo empieza a aventar a estos lugares, parece que ya se está llenando amigos, y si es posible, ahorita a lo mejor podemos ver que lo vayan a jalar, no estamos completamente seguros, pero se está llenando, ya se ve ahí, y de aquí lo sacan a aquel lado, ahorita acabamos de ver una que iba allá, pero ya no la alcanzamos a grabar, y nos ganó el tiempo, esto es el proceso amigos, esto es el final, aquí es donde termina el paseo, el tour, eso creo, pero está muy impresionante todo esto, está muy increíble, qué tal les parece el paseo, qué tal les parece el tour, esperemos si les haya gustado, y esperemos que se suscriba, nos siga en Facebook, en Instagram, Juan Real Correcaminos, ahora sí estamos recorriendo los caminos de la Baja, ahora sí estamos recorriendo, como es la intención de seguirles mostrando muchas partes de aquí de la Baja Península, y si es posible, en algún día vamos a volver más a este lugar, porque está chido, vale la pena, increíble, amigos pues esto ha sido todo, esperemos si les haya gustado nuestro video aquí, en lo que es la sal, la transportadora más grande del mundo, aquí en Guerrero Negro, y pues ni modo, nos vemos, suscríbanse, este, síganos, síganos en Instagram, en Facebook como Juan Real Correcaminos, Wendy Salgado 14, y Juan Real Salgado, y también vamos a dejarles el, las redes, las redes sociales de aquí de la compañía de Gamma Tour, que también se la recorrió, se la recorrió el señor, la verdad, muy chido, recomendado con Gamma Tour, así que, les damos un aplauso al señor, que se portó chido, eh, bye